Gran parte de la persecución que enfrentamos hoy en esa parte del mundo en el que vivimos no es el encarcelamiento, tampoco son las ejecuciones, sino que la mayoría de los enfrentamientos, las persecuciones que sufrimos son más bien intimidaciones, pérdidas de derechos, pérdidas de libertades, etc. Esa es la clase de sufrimiento que pasamos la mayor parte del tiempo aquí en este lugar del mundo. Podemos también enfrentar oposiciones hoy en día en las redes sociales, tal vez por parte de nuestras familias, amigos, o hasta en las escuelas, o hasta en el trabajo. Sin embargo, mis hermanos, no importa qué tipo de persecución haya, no importa qué clase de persecución tengamos, siempre va a ser resultado de una cosa, va a ser por el avance del reino de Dios mediante la predicación del Evangelio. Ese es el propósito, ese es el resultado, ese es el mayor tema por el cual encontramos persecución en el mundo, por el avance del reino de Dios mediante la predicación del Evangelio. Y de esto es que se trata el libro de hechos que estamos estudiando. Como hemos visto al cumplirse las profecías o la promesa de Joel, esto está significando o apuntando que Jesús ha sido colocado en el trono de Dios. Y entonces nosotros vamos a ver ahora la ira de las naciones en el mundo, de la ira de estas personas contra el Rey y contra nosotros por ser sus súbditos o por ser súbditos del Rey. De manera que esta es la persecución que estaba enfrentando la iglesia primitiva. Y en esta mañana veremos juntos cuál fue la respuesta de la iglesia primitiva a su primera aprobada o a su primera persecución. Cuál fue la respuesta de esta iglesia, de esa iglesia, de estos creyentes ante su primera persecución. La respuesta de los santos ante la persecución y la hostilidad de las naciones. Y antes de entrar de lleno en el pasaje, es importante que podamos ubicar este pasaje en su contexto. Por lo tanto, debemos recordar los pasajes anteriores que han sido predicados. Porque podemos ver que esta sección que vamos a estudiar hoy es el final, por así decirlo, de lo que ha empezado en el capítulo 3 con esta sanación dramática de este cojo. Habíamos dicho que esta sanación de este cojo simbolizaba que los efectos del pecado han sido revertidos y la restauración de las cosas están viniendo a través de Jesús. De manera que este milagro era una forma visible de ver una realidad espiritual. Como si Pedro estuviera diciendo a esta gente, ¿vieron a este hombre que se sanó? ¿Vieron a este hombre que estaba 40 años cojo? ¿Vieron a este hombre? ¿Saben por qué se sanó? Dice el versículo 16 del capítulo 3. Porque creyó en Jesús. Es Jesús el que lo hizo. Pero déjenme decirles un poquito más de lo que realmente vino a hacer Jesús. Vino a reconciliarlo con Dios, ya que esta es su necesidad mucho más grande. De manera que eso es lo que estaba apuntando, ese milagro. ¿Este hombre necesitaba caminar? Sí, claro que sí, sí necesitaba. Pero necesitaba mucho más todavía ser reconciliado con Dios. Necesitaba más entender que su pecado fuera perdonado por Dios. Y que ustedes también puedan disfrutar lo mismo. Entonces esto es en esencia el mensaje del segundo sermón de Pedro. Que es lo que vemos en el capítulo 3. Pero a entrar al capítulo 4, como bien predicó el pastor César la semana pasada. Vemos la manera en que las autoridades habían respondido ante esta situación. Si notan los versículos 1 al 2 del capítulo 4. Dice, mientras ellos hablaban al pueblo. Se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia y los saducedos. Y noten, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Dice el pasaje que estaban sumamente indignados. Y estaban sumamente indignados porque ellos estaban proclamando la resurrección de Cristo. Así que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con ellos? Lo arrestaron y lo pusieron en custodia hasta el día siguiente. De manera que podemos ver con eso cuál fue la primera reacción o la primera respuesta de estas autoridades. Que arrestaron a Pedro y a Juan. Ahora, debemos notar que las autoridades todavía no se han puesto tan intensas como se van a poner más adelante. Pero vemos que, luego de ser interrogados ante el concilio, vemos que Pedro hace un maravilloso discurso de Jesús. Señalando que Cristo es, que el Señor Jesucristo es el verdadero Mesías. Y que este hombre había quedado sano porque Jesús ha resucitado y por el poder del Señor Jesucristo. Eso es lo que anuncia Pedro con valor ante el concilio. Entonces, estos hombres no tenían nada con que atrapar a ellos, así que lo tenían que dejar ir. Porque ellos estaban viendo que todas las personas, todo el pueblo, estaban glorificando a Dios. Así que lo dejaron ir, lo amenazaron. Pero vemos también que Pedro, de igual manera, le dice, nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. Así que este es el contexto en el que son liberados y es en este contexto en el que vamos a ver en esa mañana esta respuesta a esta persecución. ¿Qué fue lo que hizo la iglesia? ¿Qué fue lo que hizo esta iglesia ante la persecución? Y podemos ver claramente que a una iglesia que corrió ante el trono de Dios porque entendió bien que es allá arriba, es de donde se dirigen todos los acontecimientos de los hombres. Es de arriba desde que se dirigen todos los acontecimientos de los hombres, hasta el más mínimo detalle. Y para poder orar como esa iglesia oraba, hay que conocer a Dios como esa iglesia le ha conocido. Y para vivir como esa iglesia vivió, hay que vivir en la comunidad como ellos también vivieron. De manera que en esta mañana veremos cinco características de la oración que hizo la iglesia primitiva ante esta persecución. Cinco características de la oración que hizo la iglesia primitiva ante la persecución para luego poder aplicarlo a nuestras vidas. Así que leamos el pasaje que nos toca de hoy, el capítulo 4, versículo 23 al versículo 31. Capítulo 4, versículo 23 al versículo 31. Así dice la palabra del Señor. Cuando quedaron en libertad, fueron los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oír ello esto, unánimes alzaron a Dios a Dios y dijeron, oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Porque en verdad, en esta ciudad se unieron tanto Grodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Y ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. Mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Vamos a orar. Oh Señor, oh Señor, oh Señor Dios soberano, tú eres Padre el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Si podemos creer eso, Padre, no hay nada imposible, Señor, que tú puedas hacer. Señor, y por ello te pedimos en esta mañana, que a ti te plazca, Señor, obrar, usar a este siervo, Señor, para transformar, Señor, mediante la predicación de tu palabra, los corazones de estas personas. Y sea de aquí que no te conoce, que pueda venir, Señor, en arrepentimiento y fe, que sus pecados puedan ser perdonados y puedan entrar en tiempos de refrigerio. Que tu Espíritu Santo, Padre, pueda predicar, Señor, un mejor sermón de lo que yo puedo hacer en el corazón de estas personas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. De manera que empecemos entonces viendo la primera característica que tenía esta oración, que era una oración en unidad. La primera característica que vemos de esta oración es que era una oración en unidad. Nota en el versículo 23. Cuando quedaron en libertad, dice el pasaje, fueron a los suyos. Y la pregunta es, ¿quién eran estos suyos? ¿Quién eran estos? Bueno, eran los apóstoles restantes junto a los demás creyentes de la iglesia primitiva. De manera que estos hombres estaban preguntando, ¿qué les había pasado a Pedro y a Juan detrás de estas puertas cerradas del consejo de Sanedrín? Pero cuando los apóstoles fueron libertados, dice que les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y una vez entonces que estos creyentes estaban reunidos, se enteraron también de todo lo que había sucedido con Pedro y con Juan hicieron lo que muchos de nosotros no hacemos, oraron. Y es lamentable que para muchos de nosotros la oración no es una respuesta inmediata a las buenas noticias. Pero en este pasaje vemos que la iglesia primitiva, que estos primeros creyentes, estaban orando sin cesar. Y esto prácticamente era una respuesta de ellos ante cualquier circunstancia que se les presentaba. Pero noten de nuevo cómo empieza el versículo 23. Cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Dios. El pasaje dice que alzaron unánimes la voz juntos. Ahora no es que estaban todos literalmente hablando juntos o orando juntos, no es a eso a lo que se refiere el pasaje. Sino que ellos tenían la misma mente. Estaban unidos en las cosas que pedían a Dios que hiciera. Vemos que ellos tenían una unidad, tenían un vínculo, eran ahora hermanos en Cristo. Tenían un mismo propósito común, de manera que veían las cosas de una manera en común, ya que eran impulsados por los mismos propósitos, por los mismos objetivos y las mismas aspiraciones. Dice el versículo 32, más adelante, que eran de un corazón y un alma. Y hay un relato del misionero William Carey, que cuando iba a ir a la India, de misionero, un amigo le escribió en su Biblia una frase que es, que son las palabras griegas, eran de un corazón y un alma. Y con eso lo que estaba diciendo su amigo es, que aunque él se estaba yendo a la India y probablemente nunca se iban a volver a ver, él estaba tratando de decir, nosotros estamos unidos en un corazón y un alma por medio de la oración. Y esta es la imagen que estaba presentando Lucas en este pasaje. Y de manera práctica, mis hermanos, debemos recordar constantemente que todos somos participantes de la misma misión del Señor. Cuando Pedro y Juan fueron hasta ellos, ¿cómo estaban ellos? Estaban juntos, ellos nos estaban esparcidos, nos estaban escondidos. De manera que cuando uno de nuestros hermanos o cuando una de nuestras hermanas sufre en nombre del Señor Jesucristo, no solamente debemos tener empatía con ellos, sino que también debemos alentarlos a través de la oración. Por lo tanto, la primera característica que mostraba esta oración o que evidenciaba era la unidad que había entre estos creyentes. Y esto es lo que Lucas está presentando en este verso introductorio. Ahora veamos la segunda característica que vemos en la oración y es que ellos mostraban una completa sumisión. En esta oración ellos estaban mostrando una completa sumisión. Noten en el versículo 24. Dice que alzaron la voz a Dios y dijeron, Oh Señor, Tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste, ¿Por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús a quien tú ungiste. Noten lo que dice. Para hacer cuando tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Y ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos, otra vez, hablen tu palabra con toda confianza mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo de nuevo, Jesús. ¿Pueden notar en esta oración la sumisión de estos creyentes a Dios? ¿Pueden ver la sumisión que tenían ellos a Dios en esta oración? Y noten que esta es la postura de un servidor hacia el Dios soberano. Noten que incluso cuando hacen la descripción de David, noten que dice, tu siervo y en el versículo 27 tu santo siervo Jesús en el versículo 29 permite que tus siervos y en otras palabras David fue tu siervo incluso Jesús fue tu santo siervo por lo tanto como ellos fueron tus siervos aún más nosotros somos tus siervos. Ahora es importante que notemos la estructura de esta oración normalmente los creyentes hoy en día cuando comenzamos nuestras oraciones ¿cómo lo hacemos? Competiciones pedimos a Dios pedimos a Dios pidiendo y pidiendo a Dios sin embargo esa iglesia primitiva no comenzó competiciones sino que vemos que ellos comenzaron a exaltando a Dios por su carácter inigualable noten lo que dice Oh Señor Tú eres el que hiciste el cielo y la tierra el mar y todo lo que en ellos hay y es importante que notemos que esta palabra Señor que está utilizando no es una palabra usual no es la palabra Señor que normalmente usan en la Biblia como Adonai en el hebreo o en el griego Kirios en realidad la palabra que usan aquí es una palabra bastante rara es la palabra déspota en griego déspota es la palabra que están utilizando ahí es la palabra que aquellos en Jerusalén asociarían fácilmente con un dueño de esclavos por lo tanto ellos no se presentan ante Dios y le dicen oh Padre sino que usan esta otra palabra déspota por lo tanto esta palabra es una que transmite un poder soberanía y control absoluto esto es lo que está transmitiendo esta palabra un control soberano absoluto de parte de Dios y esto era exactamente lo que ellos necesitaban por la situación en la que se encontraban ellos no necesitaban una terapia de consejería o de psicología para que pudieran tranquilizarse los miedos que tenían por la persecución sino que necesitaban saber es realmente nuestro Dios más fuerte que este concilio es nuestro Dios más fuerte que este Sanedrín es nuestro Dios más fuerte que el imperio romano ellos dicen Él es el Creador el que dijo que haya y hubo quien hizo nacer el cielo y la tierra y el mar y todo lo que contiene ex nihilo de otra palabra de la nada por la palabra de su boca el Dios soberano absoluto el Señor Dios soberano absoluto de manera que estos cristianos dieron la gloria y el honor a Dios como el soberano como el creador del universo por lo tanto podemos ver que esta oración mostraba la unidad de estos creyentes pero también mostraba la completa sumisión al Dios que es el absoluto soberano la sumisión y la unidad la tercera característica que vemos en nuestra oración es que también era una oración bíblica era una oración bíblica a menudo escuchamos que cuando alguien dice algo que está de acuerdo con las escrituras nosotros decimos eso es algo bíblico lo que está diciendo es algo bíblico pero aquí no solamente es algo bíblico lo que están diciendo sino que también es textual textualmente están citando la biblia si se fijan en sus biblias notarán que la parte b del versículo 25 y todo el versículo 26 está colocado de una manera diferente lo pueden notar lo que esto significa es que está citando un pasaje del antiguo tratamento de manera que después de adorar y reconocer a Dios por su poder y su soberanía ahora también están citando las escrituras están citando parte del salmo 2 mis hermanos de manera aplicativa estos creyentes de la iglesia utilizaban las escrituras en su vida de oración las escrituras eran las que los guiaban y gobernaban sus oraciones ellos oraban en respuesta a la palabra de Dios de manera que esa práctica de orar la biblia es de gran ayuda y no solamente eso sino que hace que nuestras oraciones sean más bíblicas como dijimos la sección que están tomando ellos es parte del salmo 2 de manera que ellos usaron el salmo 2 como respuesta a lo que había sucedido y lo trajeron a su tiempo dándole sentido a lo que ellos estaban pasando noten el versículo 25 el que por el Espíritu Santo por boca de nuestro padre David tu siervo dijiste porque se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo están citando textualmente el salmo 2 y por qué lo hicieron por qué pudieron hacer eso porque ellos conocían las escrituras ellos conocían las escrituras de manera que la oración bíblica o orar la biblia es un medio para poder ir a Dios qué mejor manera qué mejor manera de orar de acuerdo a la voluntad de Dios que orar las mismas palabras de Dios qué mejor manera que orar a Dios usando las mismas palabras de Dios y la pregunta que podemos hacernos es por qué están usando los salmos por qué están usando específicamente este salmo o mejor dicho qué son los salmos si los salmos están en el antiguo sacramento los salmos fue escrito muchísimo tiempo atrás cómo es que se aplica los salmos a los creyentes bueno debemos entender primeramente que los salmos son oraciones son cánticos poesías o escritos inspirados que podemos usar ante una determinada circunstancia y esto es lo mismo que estaba haciendo la iglesia primitiva de manera que estamos orando de manera unida con un mismo sentir en sumisión al Dios soberano en una manera bíblica pero también lo hacían interpretando correctamente las escrituras no es solamente que leían los salmos y lo recitaban y ya sino que lo interpretaban correctamente las escrituras noten el versículo 25 y 27 de nuevo el que por el Espíritu Santo por boca de nuestro padre David tu siervo dijiste ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús a quien tú ungiste de manera que estos creyentes no solamente oraban textualmente la Biblia sino que también lo hacían llevando las escrituras en su contexto dice que por boca de nuestro padre David tu siervo ahora obviamente estos creyentes conocen las escrituras porque cuando oran eso es lo que sale pero también no solamente oran las escrituras sino que también saben interpretar las escrituras se acuerdan esos discípulos camino a Maús cuando Cristo se le aparece y que les dice les explica que todo lo que había en la ley y los profetas todo se trataba acerca de quien de Jesús Jesús le dice que todo apuntaba a el entonces vemos que ellos ya han aprendido que todo lo que hablan en el antiguo testamento estaba apuntando a Cristo de manera que ellos lo están aplicando constantemente a sus vidas se acuerdan cuando Pablo predicó en Pentecostés cuando citó el antiguo testamento cuando citó Joel él lo aplicó apuntando a Cristo y viendo que esto se estaba cumpliendo ahora habían aprendido a hacer eso de manera quiero que vayan al Salmo 2 por un momento para que vean no solamente lo que citan sino que también podamos entender todo lo que dice este Salmo noten el Salmo capítulo 2 dice el pasaje y esto es lo que ellos mismos citan ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? se levantan los reyes de las tierras y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido diciendo rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas vemos aquí vemos aquí que todas las naciones todas las personas más importantes del mundo diciendo yo soy mi propio Dios yo voy a hacer lo que yo quiera o de manera aplicando hoy en día cuando la gente cuando las personas los reyes los gobernantes hablan acerca del aborto es mi pueblo es mi cuerpo o cuando están hablando de diversidad de géneros yo puedo ser identificar como yo quiero dice el pasaje traman cosas vanas pero aún más si quieres ir en contra de Dios eso es todavía más absurdo si aún quiere ir todavía en contra de Dios eso es mucho más absurdo estos líderes religiosos cuando se presentaron contra Pedro y Juan le estaban diciendo ya no hablen más de Jesús o se van a ver con nosotros ni se les ocurra hablar más de Jesús o van a ver lo que nosotros somos capaces de hacer ellos querían ir en contra de Dios pero no es algo importante no hay muchos lugares en las escrituras que nosotros vemos o muchas cosas que nosotros vemos en las escrituras que hacen reír a Dios pero este salmo nos dice justamente una cosa que si hace reír a Dios noten como sigue que la gente se quiera oponer a Él que la gente crea poder hallar hacer batalla contra Él noten el pasaje el que se sienta en los cielos se ríe el Señor se burla de ellos piensen en un momento en Jesús ante Pilato y esto va a venir enseguida en el pasaje Pilato le dice no sabes que yo soy el que tengo el poder la autoridad para liberarte o para crucificarte no sabes que yo tengo el poder para eso y como si Jesús estuviera diciendo ay Pilato si realmente supiera lo que está pasando y si realmente entendieras lo limitado de tu poder y esto básicamente lo que responde Jesús la única razón por la que estoy parado enfrente a ti es porque Dios quiere que esté aquí esa es la única razón noten como sigue el versículo 5 del salmo dice que habrá un juicio luego se le hablará en su vida y en su furor los aterrará pero yo he consagrado a mi rey sobre Sion mi santo monte ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo mi hijo eres tú yo te he engendrado hoy pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra tú los cobernarás con vara de hierro los demenuzarás como vaso de alfarero ahora pues oh reyes mostrad discernimiento recibid amonestación oh jueces de la tierra adorad al Señor con reverencia y alegraos con temblor honrad al hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino pues puede inflamarse de repente su ira cuan bienaventurados son todos los que en él se refugian estos creyentes han leído las escrituras habían leído este salmo y pueden ver como este salmo se está cumpliendo en sus vidas y por eso pueden orar este salmo ellos están viendo como se está cumpliendo el cumplimiento final de este salmo se está cumpliendo en sus vidas de manera que por eso ellos pueden orar este salmo entonces porque los apóstoles citaron en su oración el salmo 2 porque el salmo 2 estaba hablando de como las naciones se iban a enfurecer contra el mesías pero que al final Dios finalmente vencería su rebelión de manera que la iglesia primitiva estaba siendo testigo de esto ellos habían visto la hostilidad hacia Jesús y de como clamaron por la muerte de Jesús en la cruz pero también ellos estaban siendo testigos de ese sufrimiento cuando estaban siendo amenazados a ser encerrados en la cárcel por predicar el evangelio pero por otro lado también habían sido testigos del triunfo del Señor sobre la muerte en su resurrección por lo tanto este salmo capítulo 2 le estaba recordando a estos creyentes la victoria que Dios tendría al final contra la oposición y no solamente eso sino que lo estaba alentando a seguir siendo fieles al ungido de Dios que al final vencería la rebelión humana mis hermanos este salmo en este salmo la iglesia la iglesia encontró consolación porque el Dios soberano tiene hasta esta persecución que ellos estaban pasando bajo su control soberano ellos estaban viendo como las escrituras se aplican para esta persecución y oposición que ellos estaban teniendo y entonces ellos en su interpretación ellos miran cuál es su lugar en esa historia de la redención para que entonces ellos al ver en qué momento están y cómo se está cumpliendo el cumplimiento final de este salmo ellos entonces puedan estar firmes de una manera correcta pero fíjense ahora cuál era su esperanza anoten en el versículo 28 para hacer cuando tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera en otras palabras Dios no solamente conoce el futuro sino que también ha ordenado todo lo que sucede en la historia del mundo Dios no solamente conoce lo que sucede en el mundo sino que también Dios ha ordenado todo lo que sucede en la historia del mundo de manera que estos apóstoles estaban recordando y también nos hacen recordar a nosotros que el juicio y la muerte de Jesús no había sucedido por accidente la crucifixión de Jesús no había sido por el resultado de un azar histórico Cristo falló su misión sino que desde el principio desde el principio Dios había determinado completamente crucificar a su hijo para redimir a una humanidad perdida desde el principio desde antes de los tiempos Dios había determinado que iba a enviar a su hijo Jesús a vivir una vida sin pecado y en completa obediencia al padre para llevar el castigo por el pecado en esa cruz para que así la ira de Dios siendo derramada sobre su hijo quedara completamente satisfecha y así poder ser perdonados por esa obra a nuestro favor mis hermanos esto mismo nos debe llevar a nosotros a orar con el mismo valor y de nuevo confiando en la plena soberanía de Dios de manera que cuando nos inclinamos ante esta gloriosa verdad reconocemos que está meticulosamente involucrado en cada aspecto de su creación y en cada aspecto de nuestras vidas yo no entiendo cuando la predestinación le causa temor a mucha gente o a muchos creyentes no hable de la predestinación siendo que es la predestinación esto que Dios ha ordenado al comienzo debe alentarte debe animarte a confiar a orar valientemente y a predicar valientemente sabiendo que el Dios soberano controla todas las cosas que suceden en el mundo y que Él va a cumplir todo lo que ha dicho mis hermanos a Dios nunca nada le toma por sorpresa o es sorprendido por las acciones de las personas sino que Él de nuevo ha ordenado la historia de acuerdo con el consejo de su voluntad como bien lo dice Efesios 1 11 y también es importante señalar que en estos versículos el versículo 27 versículo 28 vemos que Dios incluso usa la iniquidad de las personas para cumplir con sus perfectos propósitos incluso la iniquidad de las personas Dios utiliza para cumplir con sus perfectos propósitos es en este sentido que como creyentes podemos estar confiados que Dios está haciendo todo el bien por quienes lo aman ahora cobra mucho más sentido el pasaje capítulo 8 de Romanos versículo 28 al 30 que dice y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien esto es para los que son llamados conforme a su propósito y note como sigue porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos y a los que predestinó a eso también llamó y a los que llamó a eso también justificó y a los que justificó a eso también glorificó de manera que debemos orar mis hermanos al igual que estos discípulos al igual que esta iglesia oró conscientes y confiados en la verdad de que Dios es absolutamente y verdaderamente soberano ninguna cosa ninguna área ninguna situación está fuera de los límites del alcance de Dios y de sus planes soberanos ¿lo creen? estos creyentes pudieron ver la soberanía de Dios en su persecución en otras palabras la persecución no era algo nuevo para el plan soberano de Dios de hecho como dijimos recién Dios usa esta persecución para llevar a cabo su plan de salvación para la humanidad por lo tanto de nuevo debemos ser animados por la soberanía de Dios y cuando vemos este mundo y cuando vemos que parece que está llegando a un caos cuando están hablando de calentamiento global y de todas esas cosas podemos confiar en que Dios es soberano y que Él está cumpliendo su plan estos discípulos estos creyentes pudieran haber pensado que al ver al Señor Jesucristo siendo arrestado siendo crucificado que a este Rey que Dios escogió está siendo asesinado ellos pudieran pensar que todo el plan de Dios se estaba echando a perder sin embargo Dios está usando la persecución en contra de su propio hijo por los gentiles y judíos para traer la salvación a este mundo de manera que ellos están viendo la soberanía de Dios pero también están viendo su responsabilidad están viendo la soberanía de Dios pero también su responsabilidad y eso nos lleva a la quinta característica que también está en una oración que espera respuesta es una oración que espera respuesta y quiero que noten que esta oración que en este pasaje una característica sorprendente de esta oración es que esos creyentes nunca le pidieron a Dios que le quite esas persecuciones búsquenlo búsquenlo ahí en el pasaje pueden encontrar que ellos están pidiendo Señor quítame de estas persecuciones más bien note lo que hicieron en el versículo 29 y ahora Señor Señor soberano absoluto considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza o valentía esto si que es digno de imitar le estaban pidiendo a Dios que se le concediera hablar la palabra de Dios con valor en vez de pedir que le quiten el sufrimiento y la persecución que estaban recibiendo mientras Dios seguía obrando a través de ellos y alrededor de ellos en otras palabras estaban orando Señor frente a la oposición por favor que no nos dejemos debilitar que no nos dejemos comprometer por lo que está sucediendo por favor Dios soberano y absoluto sigue trabajando tus propósitos y permítenos ser parte de tus propósitos y planes soberanos estos cristianos de la iglesia primitiva conocían claramente cual era su debilidad ellos conocían claramente su debilidad no vean en ellos como si fueran ellos unos mega creyentes ellos conocían su debilidad de manera que por eso les importaba mucho más el éxito y la expansión del evangelio por encima de su propia comodidad física pero una pequeña aclaración mis hermanos no está mal orar contra el sufrimiento y la persecución no está mal que nosotros oremos para que Dios deje de hacer eso que dejemos de pasar por eso pero el asunto es que nunca nos debe importar más nuestra comodidad que la difusión del evangelio nunca nos debe importar más nuestra comodidad que la difusión del evangelio no podemos dejar de compartir el evangelio y expandir el mensaje solo por miedo a nuestra comodidad no podemos hacer eso de hecho el miedo es a menudo un arma peligrosa que el mundo usa y ejerce contra la iglesia podemos ver que el pueblo de Dios venía enfrentando amenazas y particularmente en naciones que no protegen la libertad como nosotros tenemos ahora también en las naciones donde supuestamente tenemos libertad religiosa podemos ver que los creyentes constantemente enfrentan amenazas en lugares donde son perseguidos pero también en lugares donde supuestamente tenemos libertad religiosa por lo tanto mientras podemos pedir por protección también debemos pedirle a Dios como lo hizo la iglesia primitiva que Dios nos conceda la fuerza para soportar los peligros que conlleva ser un ministro fiel del evangelio mis hermanos nuestra misión importa mucho más que nuestra seguridad nuestra misión como ministro del evangelio importa mucho más que nuestra seguridad nuestra comodidad Jesús mismo lo había dicho el mundo los odiaría sin embargo muy a menudo nos sorprende cuando escuchamos cosas así y en otra palabra lo que estamos diciendo es que lo que Jesús dijo no es verdad cuando a mí me sorprende decir que nuestra misión importa más que nuestra seguridad en otra palabra estamos diciendo que lo que Jesús le dijo a sus discípulos no es verdad que él había dicho Jesús en Juan 16.33 estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz en el mundo tenéis tribulación pero confiad yo he vencido al mundo Cristo venció al mundo por lo tanto cuando la persecución llama a nuestra puerta debemos orar por proclamar con valentía el nombre de nuestro Señor Jesucristo Rey y Soberano de manera que sabemos como creyentes a quien nos enfrentamos pero también sabemos el Rey Soberano que nos sostiene sabemos que viene persecución y que no será fácil pero también sabemos que el Rey Soberano y Absoluto que tiene control de toda la historia y que ha trazado toda la historia es el que está a nuestro favor por lo tanto mis hermanos debemos orar para que el Señor nos ponga en el lado correcto del problema y quisiera hacer un comentario adicional más aquí estoy convencido de que el apóstol Pablo escribió la carta de los colosenses unos meses después de haber escrito la de los filipenses en la carta de los colosenses noten cuál fue su petición de oración al final de su carta en el capítulo 4 versículo 2 al 4 lo voy a leer aquí él dice perseverar en la oración velando en ella con acción de gracias orando al mismo tiempo también por nosotros para que Dios nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también he sido encarcelado para manifestarlo como debo hacerlo quizás si yo estuviera en la prisión diría algo muy diferente señor sácame de aquí y por favor que sea lo más pronto posible pero el apóstol Pablo estaba en prisión y ora y pide que Dios abre puertas y le dé valentía para poder predicar y es fascinante que cuando leemos Filipenses el capítulo 1 entonces Pablo le dice en los versículos 2 a 14 y quiero que sepáis hermanos que las circunstancias en que me he visto han redundado en el mayor progreso del evangelio de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás y que la mayoría de los hermanos confiando en el Señor por causa de mis prisiones tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor y mis hermanos este es el valor por el cual tenemos que orar para que Dios abra puertas y en el momento que sea poder caminar confiando bajo la autoridad soberana del Dios Todopoderoso y así poder declarar su nombre con toda valentía estos creyentes al igual que Pablo tenía las expectativas en que Dios le permitiera seguir predicando su palabra la pregunta es ¿cuáles son tus expectativas a Dios? ¿cuáles son tus expectativas para Dios? ¿qué es lo que le estás pidiendo a Dios? ¿qué parte de tu vida estás expectante que Dios transforme? mis hermanos porque estos creyentes estaban esperando verdaderamente verdaderamente que Dios les continúe dando la valentía para seguir predicando y noten también como sigue el versículo 30 mientras extienes tu mano para que se hagan juraciones señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús noten que ellos no le están pidiendo a Dios que haga cosas sobrenaturales sino que ellos están asumiendo que Dios va a hacer esas cosas ellos están asumiendo eso de manera que le están pidiendo a Dios que mientras Dios continúa confirmando su mensaje a través de estos milagros de misericordia ellos pudieran seguir predicando fielmente y mis hermanos en este pasaje en esta sección no solamente tenemos las características de esta oración sino que también nos presenta la respuesta de esta oración noten el último versículo después que oraron el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor ahora este pequeño pasaje este pequeño incidente pudiera parecer algo que fuera algo completamente incidental nada más sin embargo vamos a ver que este pasaje o lo que ha acontecido tiene una está cargado de importancia teológica y rápidamente consideremos mis hermanos otros eventos en la escritura que registran temblores en el suelo en que otros lugares habían pasado temblores por ejemplo cuando Isaías se encontró con Dios en su trono en el templo dice Isaías 6 4 se estemecieron temblaron los simientes de los umbrales a la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo vemos aquí como la tierra los cimientos temblaron cuando Isaías se encontró con Dios del mismo modo en Mateo 27 51 dice y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron de manera que estos temblores en la tierra estos temblores que encontramos en la escritura simbolizaba la presencia de Dios por lo tanto la aprobación también de parte de Dios para estos creyentes que estaban orando la tierra temblaba retumbaba para demostrar que Dios estaba con ellos por lo tanto tal evento al igual que las señales y maravillas que Dios estaba realizando a través del nombre de Jesús estaba dando también testimonio del asombroso poder de Dios y además notemos que dice el pasaje que estos creyentes fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con que con valor que fue lo que pasó continuaron predicando con valentía lo que ellos pidieron fue exactamente lo que Dios les contestó y podemos ver y veremos a través de todo el libro de hechos que cada vez que la persecución llega a la iglesia la iglesia como responde mediante una proclamación implacable del evangelio habíamos visto como cayó derramó el Espíritu Santo sobre ellos y que hicieron ellos hablaron en lenguas y que hicieron testificaron aquí fueron llenos del Espíritu Santo y que pasó volvieron a predicar de nuevo de manera que tal audacia tal valor es una marca del cristianismo verdadero y también de la llenura del Espíritu Santo dices estar lleno del Espíritu Santo debes verte predicando la palabra con audacia y valor todo el tiempo eso es lo que muestra el libro de hechos estaban todos llenos del Espíritu Santo y continuaron hablando la palabra de Dios con audacia y ya para concluir cuando nosotros vemos nuestro papel en los planes de Dios reconocemos que estamos llamados a orar pero también como veremos en los siguientes versículos más adelante que se estará predicando las siguientes semanas que también estamos llamados a vivir en comunión con otros creyentes hermanos y hermanas que no tienen los mismos tal vez intereses no son de la misma raza mismo nivel de educación situación económica que nosotros pero que buscamos compartir el evangelio con nuestras comunidades y aunque la sociedad occidental como bien lo dijo el pastor César prioriza el individualismo sin embargo vemos que esta no es la manera en como Dios diseñó a su iglesia el cristianismo es como un deporte de equipo y no un deporte solitario Dios quiere que nosotros nos aferremos a él y nos reunamos en unidad con otros cristianos para que nos edifiquemos unos a otros mediante la gracia del evangelio mis hermanos los creyentes nos necesitamos unos a otros como miembros de una iglesia local para poder fortalecernos en tiempos difíciles de persecución si bien nosotros no estamos sufriendo persecución como estos creyentes de esta iglesia sin embargo sabemos que el sufrimiento va a ser y es parte de la vida del creyente el mundo odia a Jesús y de esa manera también odiará a su pueblo por lo tanto nosotros los creyentes debemos someternos a una iglesia local que predique el evangelio con valentía y también recordarnos que el reino de Dios nunca va a perecer ya que descansa bajo el gobierno del rey Jesús eterno y no hay duda que mientras prediquemos el evangelio tendremos persecución mientras prediquemos el evangelio vamos a tener persecución y debemos estar preparados porque la iglesia va a enfrentar esto pero que cada vez que nos enfrentemos a la hostilidad y persecución podamos pedir a Dios que nos dé el valor y la valentía para poder seguir predicando el evangelio de Dios mis hermanos nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios morando en nosotros estamos predicando el único camino de salvación estamos caminando con Cristo por lo tanto tenemos que predicar lo que hemos visto y oído no podemos quedarnos callados y por último hermanos los hombres no pueden tramar mal contra ti los hombres pueden tramar contra ti perdón pueden tramar contra mí pueden tramar contra su iglesia pero al final lo único que va a acontecer es aquello que Dios ha determinado desde toda la eternidad y esto es verdad acerca de tu salud esto es verdad acerca de un accidente aéreo acerca de un accidente de carro es verdad acerca de una situación familiar es verdad acerca de una situación con tus hijos de una situación matrimonial Dios escribe tu historia y la mía y es por eso que Dios dice no temas porque yo te he redimido te he llamado por tu nombre quien tú piensas que te creó quien te llamó quien te salvó quien te está santificando y quien te va a glorificar soy yo tu señor no temas yo te he redimido mío eres dice Dios cuando pases por las aguas no te negarán cuando pases por el fuego no sabresarán porque porque yo soy tu Dios el santo de Israel escucha yo soy tu salvación confía en mí he dado a mi hijo te he dado muestra te he dado evidencia tengo el poder tengo el derecho tengo la soberanía tengo el cuidado providencial y aún dudas no me crees oh señor que tu pueblo pueda conocerte como tú eres como tú quieres ser conocido oh señor que nosotros podamos confiar plenamente en ti y solamente en ti que podamos entender que no hay planes contra mí que no hay planes míos que no hay planes de otros que tú no estés entretejiendo en tu historia para hacerlo concluir en algún lugar de mi historia en la plenitud de tus tiempos en mi vida mis hermanos no quiero vivir así no quiero vivir en desconfianza él es tu salvación él es tu redentor él es tu señor y él es tu Dios y mi amigo no creyente que estás aquí tú eres como las naciones que piensan cosas vanas puedes creer que no necesitas a Dios incluso puedes pensar en querer ir contra Dios pero déjame decirte como el salmo 2 lo dice el que se sienta en los cielos se ríe el señor se burla de ellos mi amigo si no te arrepientes de tus pecados la ira del señor vendrá sobre ti y vas a perecer por la eternidad por lo tanto como dice el pasaje recibid la amonestación arrepiéntete de tus pecados y cree en el único hijo cree en el hijo como el único que puede salvarte porque como dice cuan bienaventurados son todos los que en él se refugian el que tenga oídos para oír yo he rogado que haya escuchado la voz de Dios vamos a orar oh señor dios soberano dios soberano absoluto tú eres padre el creador tú eres el que hiciste el cielo y la tierra el mar y todo lo que en ellos hay padre quien por el espíritu santo por boca de nuestro padre David tu siervo dijiste porque se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas aunque podemos ver que los reyes de la tierra se presentan y los gobernantes se juntan a una contra ti y contra tu hijo podemos confiar padre que tu mano y tu propósito había predestinado que todo sucediera y ahora señor te pedimos que tus siervos puedan hablar tu palabra con toda confianza y valentía señor que nos permita señor hablar con toda confianza y valentía mientras extienes tu mano para seguir salvando pecadores por medio de la predicación de tu palabra ayúdanos padre a ser cada día más llenos de tu espíritu a depender cada día más de tu espíritu para que podamos por consiguiente hablar con mayor de nuevo y con mayor valor en el nombre de Jesús oramos amén